Esta se gana No hables demasiado pronto Esta se gana, no me cacho Ya tengo un título de Youtube Ganando Ganando batallas libres Con Ryukai Si, Ryukai Haciendo carrito Pero mira, mira que dices Digo, va, la primera Voy a jugar en plan De chill Y no ha podido ser Y digo, bueno, pues nada Voy a esforzarme un poquito más Me hago la mitad del ejército enemigo Vaya, no ha podido ser Vaya ¿Con qué has hecho tantas fajas? ¿Con qué unidad? Solo con los segadores Joder Y bueno, y una carga final de catapulta Me he dejado sin usar Usar vallostero montado y bueno Los catapultos, ¿a qué niveles tienes? Al 25, no, al 30 Al 30 Ah, vale Están hablando por el chat ¿Nari? ¿De qué casa es? Ah, de Inquisición, creo Sí ¿Inquisición? Sí Bueno, ahora se ha sacado los martillatorios de la mano, ¿no? No, no Los lateros del dragón negro Jajaja Joder Todo sea por el G4 Claro, tío Eso siempre Es que ya que no tengo Premium ni nada de eso, tío No, no No, no No tengo Bueno, por ahí te están Eh, no salí con monásticos Hace ya dos ¿No salí con monásticos? Hace ya dos mesescillos o así que ya no me dan los días Premium Ah, que no te los dan No Que te los daban Sí Te los regalaron Sí Y ahora no Ahora no Y qué has hecho porque no te los dan Me he portado mal Soy un chico malo Jajaja Bueno, entramos por B, ¿no? Vamos, tía, coincidimos Nada, simplemente que no les quedaba banco, tío Para todos los creadores F Uy, que me da la escalera en toda la gara La vida está moviendo Ahora sí Ahora se está moviendo ¿Por dónde estáis subiendo? Yo estoy subiendo por la torre central Pero desde aquí puedo tirar Ah, vamos, vamos Te agradecito que me hables, eh Sé un líder de partido Digna Ya Jajaja ¿Y quién está streameando para eso? ¿Qué? Sé un streamer digno Bueno, bueno Jajaja 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 Mételo, 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 mételo No, no, ya, no, ya, no Sí, sí, lo meto yo aquí, eh Que no, no Está tiquito Sí, sí, lo meto, lo meto aquí Mira, 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 mira Como merecen los cegadores que estuvo ¿Dónde están los cegadores tuyos? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Cuidado, marbotilla! No ha subido la cabeza ahí Uy, 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 uy Pues si tú aquí no estás, ¿no? ¿O sí? Le has dado a uno Pero, pero, ten en cuenta que ese cegador va a cumplirse lo mejor Joder, estoy aquí en el agua y cuando miro para arriba se ve como si me estuviera ahogando y me estoy mareando Vale, a ver Subo los Bueno, ahora los subo por aquí Los cegadores Y hacemos doble carga si quieres ¡Uy, qué bueno! ¡Hostia! El Nari de Inquisición, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí, Fortebrasio Sí, señor Uh, casi ¿Y eso? Cuidado, cuidado Mira que otro huevo también Sí, sí, mira, mira que vas a destrozar los escudos ¡Cuidado! ¡Guau! La madera esa, chaval ¡Jos! ¡Jesucristo la ha creado esa madera! Me he hecho 50 unidades ahí, ¿no? ¡Oh, cabrón! 50 Y no había 50 Te juro que no sé 50 de nada No, 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 mis cegadores ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón, Dios, bajad! ¡Uy, uy, uy! Te va a pegar a la torre casi seguro ¡Madre mía! ¿Quién ha sido así? Lunara, madre mía, Lunara ¡Oh! ¡Que me muero! Me morí Y quiero que van mis cegadores para allá Es que así Están aquí F Te siguen a ti, Marmotilla Si tiras para atrás Mis cegadores se van ¿Me tiro para atrás? No, no, quédate ahí, quédate ahí De momento ¿Van a tirar otro trabuquete o qué es esto? No lo sé Ah, no, nada, nada, nada Que me estoy rayando ¡Ay, mis cegadores! ¡Vete, vete, vete, vete de ahí! Bueno, ya se están pirando Voy con picas imperiales ¡Otro trabuquete! ¡Madre mía, qué pasa! A ver, para que luego no se diga Que la gente no utiliza ¡Oh, bien! Pues ahora se me han tirado Muy bien ¡Otro, pero bueno! ¿Qué pasa con la gente? ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Me ha matado El tronco de viento Me ha matado No, ya ¿Algún avance? ¿Aquí no han tirado un toque chet? ¿Ahí? No No, 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 no Muerto uno Bajo, bajo, bajo Con las picas aquí Venga, vamos ¿Qué ha sido eso? Yo A mí solamente me queda el cabello Necesito algo de escudos abajo, eh Uf, igual me muero Voy a retirar mis picas A ver si las puedo aprovechar luego Vale Ahí faltan, eh Ahí faltan escudos o algo Ya estoy Se estaba quedando sin Sin materia loca A ver, a mí el partido Solo me va a ver junto Vale, ya, vale O sea que Solo puedo entrar por Por las puertas Me tengo que esperar Que A que entres tú ¿Solo te queda, caballería? Claro Que Me pongo los cerradores Y luego Carta-frazo Usa Varios cerros Igual ¿En serio? Sí Madre mía No vas a aprovechar casi la caballería Así jugo yo la pantalla libre Está fumadísimo Ni escudos, ni picas, ni nada, ¿no? ¿Qué va? Madre mía Si yo soy el caballería Sí, pero ahora si no entramos No puedes apoyar tú En murallas Bueno, antes me suicidaban He hecho ahí Hostia Se ha dado Mierda Y por aquí no tiene pinta De que vayamos a avanzar Bueno, mira Si empecéis a bajar Toda la escalera Me aviso Y Intento Limpiar con Carta-frazo ¿Pero qué hace ese? ¿Cojones? No, un tío aquí A tomar por culo Aquí unos vayesteros montados Que están dando aquí una Creo que me voy a meter ya Vale Sí, voy a entrar Voy a entrar Entro, eh Yo estoy por Estoy por B Pua He hecho muchísimo daño ahí ¿No? Las unidades están No, a la mitad de la vida A ver si baja aquí, gente Que va, tío Que va Paso de Paso de ir por aquí ya No, mira, mira Y nada, parece que Estamos A ver si por B Que buena Que buena Marmotilla Eh, eh Que voy 2-0, eh Voy 2-0 Sí, 2-0 Esa, esa, esa 3-0 Uy Me está fecal de pavo No, no, no Uy 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 Que ha sido eso Que me han matado Ya no he huido 0 Bueno, las dos que Las dos que le siguen ahí, eh No se van ahí Pero ya no voy 0 Vale Hay mucha gente Es normal que con el arco O es que soy yo Que no eso Mates pocas unidades Eh Bueno Supongo que te faltará Tener un arco así bueno Porque normalmente Si le despegas A sus unidades débiles Tipo Atero Pues así Sí, eso sí Me lo cargo de un toque Si le doy la cabeza Pero El escudo ya me puedo Tirar yo 40 flechas Que no lo mato Ya Caramba porque es la unidad tanca Está defendiendo el supli, eh Acabo de reventar Voy a hacer una carga ahí Con los monásticos Y no va a proponer Me meto dentro Yo ahora voy con Usara Así que Que Dios me pille con presión Porque vamos Con el nerfeo Que va a haber pillado Eh Me dejé Que todo Que el chingo Es que ahora Si entramos A poco de la puerta Yo tiro ahí Los Usara Que se estampen Con los ombres Yo voy a entrar Por la izquierda Con monásticos Vale, pues te acompaño Voy a Voy a prepararme Estoy pillando Del supli este de aquí Voy a cambiar por cegadores Es que los monásticos Los tengo tocados Bueno, se están curando En verdad Va, voy con los monásticos Por ahí Hostia Lo que tienen ahí Mentado ¿Qué tienen? Eh La puerta aquí Tiene mucha unidad Vamos por allá Ya tenemos Esa rota Esa, esa Esa La virgen La virgen Tengo aquí a un tío Vale, yo tengo que cambiar Vale, vale Vámonos Retirada Tengo aquí a un tío Tiene que morir Lo muero No, no muero No muero Creo Voy a sostener a mis monásticos Y creo que me lleva uno por delante Sí Sí, otro más Oh, los maestros montados Me han matado Pero están Están demasiado muertos Para mí Sí, acabamos de limpiar Aquí el centro también Ya está, se captura fácil Hay tres, seis Hay nueve vivos Le has cogido el costillo y el martillo Sí, hermano Es como todo Al principio Con las habilidades de mierda Puede ser normal Me voy a subir al máximo Y bueno Ya veré a ver Si sigo con él o no De momento sí Porque Está guay Mete muchísimo Muchísimo daño Hostia ¿Qué pasa? Me han pillado Ahí, ahí, ahí Van a perder porque no entran, ¿eh? ¿Cuál? ¿Y qué? No han entrado porque no han querido No, porque no los hemos dejado No, pero han podido entrar ahí Para que pase el tiempo Mira las bajas que me he hecho ahora Pero bueno, ¿qué pasa? ¿400 de qué? Pues vas full con edad de oro Vas ahí con... No, póntelo tú también Que el que te diga Ah, claro Que vas con esto Ah, pues póntelo tú Vaya, que tú también vas con tus monastios Tú vayas a estero montado Tú se ha doble al 30 Vayas a estero montado Tengo muy hilo, güey Venga, una más ¿Cuántas tienes que ganar? Eh, a ver Yo un juego de maíz Vale Tengo que ganar 5 Para una misión de los Forte Brasio Y creo que dan 2 Para algo del martillo ¿Puede ser? No Ah, no Del desafío este Semanal Pero se pueden juntar O sea ¿Te cuentas por ejemplo Si ganas unas 2? Si gano 5 Yo me hago las 2 Sí Vale Ese lado tengo Venga 4 ya ves más Esto por ahí Ahora bien Los ballesteros montados Me han subido de nivel ¿A qué niveles tienes? Al 26 ¿A qué nivel Empiezan a hacer daño Los ballesteros montados? Eh Y no me digas Que desde Nivel 1 Hombre Pues te digo unas cosas Desde nivel 1 Tú cojas a un héroe Le persigues con los ballesteros Y mueres Y lo revienta Ahora ¿A dónde vais a empezar? Yo en B Yo en B Ahora Que en vez de hacer efectivo Con tus unidades Luego desbloquean la carga También Y Y empiezan a hacer Más versátiles Pues a partir del 20 Supongo Empiezan a hacer Yo quiero Quiero ver Quiero ver yo en Espérate Cuando tenga la carga A ver si ya Empiezan a ser Más Hombre Es que te da muchas opciones Por ejemplo Yo hasta que no tenía la carga Pues veí uno arquero Y dices Joder Me tengo que hacer K ahí Con el V Y te arregas Pero bueno Los arqueros Es lo que te hacen Counter Si tienes la carga Tienes esa opción Para arrasarles Se te abre una puerta Claro O yo que sé O tienes unos piqueros Por detrás Y les puedes descargar Unos piqueros imperiales O yo que sé Cualquier historia Si no de la otra manera Te tardan 3 años En matarlos No Es más directo Es que no sé El daño que tendrá La carga también De lo que hayas montado No es poco Es como una caballería ligera No Pero bueno Ahí está ¿Cómo puedo destruir ese camino? Quita para Me cago Me cago ¿Lo has fallado? Sí Aquí 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 No, no Quítate Como leo Como leo Ahí está Ahí está Ahí está Mi sombrero ¿No? De verde Ahí está El otro No lo veo La verdad Tienes que graduar Ah, va El otro Eh, sí Sí ¿Lo has visto? No, que hay Un arquero Dándome Está Creo que Está arriba ¿No? Vamos al palo Voy a por un cañón Ah, vale Eso No, la bandera Sí que lo veo Pero pensaba Que el este De la bandera Era la cabeza Me está ahí Parando desde el subio Pues sí Vale, le da Le da Esa Le estoy dando Le queda Poca bien A tu Freddy Vamos Dos tiros Le quedan Sí, sí Estoy construyendo cañón No me falta No me falta ¿No? No Vale, vale Ustia Sabe un hilo Dime que lo estoy Estoy pegando Con el arco No me digas ¿Qué haces tú La turra Y con un flechazo? Eh, ¿Cómo se mira eso? Pues en el tabla ¿En la botilla? Sí Sí Madre mía Jajaja La flecha La hit Es la egola Oye, que está Está un buen rato Disparándole a la torre Sí, sí, sí Totalmente Era para ti Sí, sí Una flecha Comparada con cañón Pues claro Aquí sí que está entrando Bueno ¿Qué? ¿Haciendo pierna? Eh, un poquito Estoy haciendo estiramientos Para los que viene ahora ¿Prepárate? ¿Estás moviendo la otra torre? Dale Esa torre No quiero que entre por aquí Me estoy cargando los Dancan Dancan Ahí, me trae y me lo ve A ver, han puesto escarrelas aquí No sé si va a subir ¿El tío? ¿El qué? No No ¿Te proteges la torre de en medio? ¿Que no vengan? Ah, bueno Están empezando a subir por allí Marmotía, ten cuidado Que están empezando a subir Uy, confundió 2-2 Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Vienen algunos, ya Vamos Te protegeré Mira, que tengo aquí uno Al lado Espera Dime Trae lo con tu monetillo Te lo dolen ¿Cómo estás? Vale Uy, pero Esa, eh Toma, Marmotía, pa' ti Toma Pa' mí, pa' mí Gracias Le he hecho un baita Digo, voy a hacer como que no le veo Es que de hecho Te has puesto el printa Y no, ¿a dónde vas? Dale, dale, dale No, pa' También quería prevenir Si tuviera el salto Si hace el salto Pa' atrás, ¿sabes? Aquí la torre yo creo que va a llegar ya A ver, este tiene muy izquierdo Que viene aquí algo ¿Qué? Que he visto una abuela Ay, una abuela Una abuela Volando Una abuela volando Creo que no me da tiempo Si planto un cañón, ¿no? A destruir el... Si fuera azul Estoy por ponerme un azul ahí a tope Ah, no, no lo han movido Ay, que no tengo munición Eh, que hay gente aquí, eh Sí, sí, sí ¿Qué unidad estaría aquí? Eh, segadores Bueno Eh... Vale Podríamos ir, eh Espera ¿A dónde? ¿A quién ve? Estoy en B ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que carguemos? Voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá Hostia, no, no, no Madre mía Me está baiteando Nos están cogiendo A, eh Bueno, que se preocupen los de A, ¿no? Bueno, en verdad Es mejor Perder el P que A, eh Eres cabrón Trae ya tu unidad Voy Me cargo, eh 3, 2, 1 Uno muere Lo estoy parate, eh ¿Sí? Sí Por detrás, cuidado Suicido a mis segadores Sí Qué pesadilla Ay, 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 ay Que muero Hostia Me ha pasado por la oreja A mí también Perder Tú Yo Y mi segador ¿Qué dices? ¿Sí? Vamos, voy pa' arriba Uh, cuidado Tiro carga Vale No No Puto tú, esto es un tío No, muero Es que está el mosquete, tío También dando por culo Así es verdad A mí también Me va a matar No, tu secador Le está dando, eh Uff No, esta vez Estamos solo Tiene que haber cogido Los bayesteros montados Y apoyar desde ahí Desde suple A ver si la aguantan aún Ve que va No sé si ya está No sé si ya está feliz Voy a coger el browser Y nadie ha cerrado esto, tío No cierra, no cierra No No Pero vamos que voy Ah, que vienes ahora Vale Pues cierra, cierra antes De salir Como bajen por la escala de nadie Me doy Están, están, están Bueno, las unidades, no Los héroes El plan rojir Los héroes son papi Mierda Oh, me llevo a uno Me llevo a uno Let's go Ah, Dios Pensaba que me enoja A ver si podemos aguantar aquí Los cinco minutos Te ha quedado bastante de puta madre La verdad Entre el suple y A Deberíamos Poder bascular Para el frente No No, 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 no Joder, que mal momento Y justo iba a decir Si no, no, no Los putos tabuches Tienen el suple, tío Si es que dan puesta a puesta Para que se pueda Tirar tabuches No, no, eso está bien No, no, está bien Para los que defienden No, pero para los que atacan Joder, no te jodo Otro Otro, otro, otro Allá arriba Uno con un Hatch Madre mía Mis monásticos Voy a meter descarga Voy a meter descarga Voy a meter descarga Voy a meter descarga Vamos ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No, otro trabuche Los que tenéis Mazos Con la carga paseándose por todas las picas A veces vamos Leo Nada, lo que coges al hombro Si, eso no suena mucho Van a tirar otro trabuche de aquí Ahí está, ahí está, ahí está Eh, están yendo al supli de No, para Sí, están intentando coger los dos suplis Yo estoy aquí Tío, de verdad Ya dos veces que me ha pasado esta mierda, tío Que nada más sacar la puta unidad Bueno, en la barrita de sacar la unidad Me tiran un trabuche, me cortan el este No puedo salir del supli Y entonces saco la unidad Y en la siguiente pora del este Me joden la unidad Es que este supli es muy Muy jodido Sí, pero si lo aguantan Sí, sí, sí La verdad que sí Ya es lo que he dicho yo Baculan entre el supli de unidad Me están puseando, eh ¿Por dónde? Por B, nosotros Apoyo, apoyamos ahí Cuidado, eh Un tío, en C ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¡Arm up! Lo está yendo bueno hacia C, sí, eh Lo estoy viendo Sí, pero tiene que ir a ahí No, no va No, no me preocupes Let's go Me deberían dar el MVP Por haber matado con una flecha La torre Yo no digo nada ¿Te han quedado en MVP? ¿Tú? ¿No? ¿114 han matado ahora? Está bajando la media No me jodas Yo he hecho 12 No sé si te sirve de consuelo Bajando la media Como si fuera lo normal hacerse 400 unidades Bueno ¿Tú te pilas? Yo sí Pues nada A tomar por culo Vale Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú?